pues buenos días buenas tardes buenas noches pandilla coleccionista cómo está espero que se encuentre bien en el día de hoy venimos a un toy show a mi pequeño balderas no porque así les decimos nosotros algunos por acá aquí en estos shows se encuentran buenos castings a veces se encuentra algo vintage ya estamos entrando en invierno y hace un poco de frío esperemos encontrar buenas piezas muchas gracias a todos los nuevos suscriptores por favor regálenme un like déjenme un comentario verdad para que el canal siga creciendo y eso nos motiva a nosotros a seguir haciendo contenido para ustedes y recuerde que esto es entretenimiento alguna que otra cosa se le enseñará pero pues espero que disfrute el vídeo y espero que se quede a verlo completamente pues vamos a darle a ver qué sale pandilla y pues fuga pues pandilla coleccionista y andamos aquí adentro mire dos por un dólar dos por un dólar como la ve dos por un dólar los destapaditos ya sabe que yo destapo casi todo entonces realmente pues a mí sí me conviene comprar si destapaditos como la ve no más que pues ya sabe que andamos buscando bases de metal no está bonito pero esa base de metal casi no me gustan este tipo de sí sí de de modelo de carro mira por ejemplo está muy bonito parecido con sus llantas red line es caduio del 94 está bonito pero no la pintura dice está bien chida banda bien chinguda nomás que pues pues no aunque me guste mucho en esto no es lo que yo agarro porque si fuera de que todo lo que se nos cruza en el camino agarráramos pues compraríamos de todo no y en la bronca es el espacio para el este también está 23 me chica por acá hay muy muy buenas piecitas aquí mira quizá la pipita ya este es de este es de matchbox la pipita hay gente que si le gusta ese tipo no como como se llama una revolvedora es esta no es una pipa es una revolvedora jejeje vea pandilla este ya tengo varios de estos como 23 mire aquí hay un aquí hay un perrón vea este quién sabe si también entran los de a de a dos por un dólar este es bien tachón vea este es lesni del 74 vea como la ve se lo llevaría muchos de ustedes si se lo llevaría no muy chida muy muy chida la pieza y pues vamos a seguir viendo que más hay por ahí banda hay muy buenos carros me llamó la atención este camioncita mire está tranquilo es de mucha gente que está tranquilo a ver que nos llevamos de aquí es que dice ok bien tarjetas azules es lo que anda buscando esperando buscando algunos modelos vea los carritos mire aquí están en creo que en dos dólares cada carro mire y estos bochitos son basecitas de metal vea por dos dolaritos yo creo que está bien no a mí me gustan estos pero no tanto a mí me gusta que sea bocho bocho no es que sea costo me laten más los que son bochos bochos mire vea este con su es base de plástico pero se le abre el cofre están chidos estos algunos tres por acá vea todo esto es tres tres por acá mire este cinco varitas este bochito mire cinco dólares por un tres o con ver box bag y de ahí tiene la flamita pero estos son los regulares acuérdense que existen los super tres o todos para los que son nuevos ahí está déjeme ver oh miren estos están bien chidos a ver si los puedo sacar mire son de hot wheels cinco varitos vea cinco dolaritos con su muñequito oye que bonito está este y van a cinco y acá está en ocho este vea ocho dolaritos pandilla y la moto con su figurita igual es de hot wheels vamos a ver de qué año y la tarjeta viene marcada con el 2005 vea cuántos son son cuatro diferentes aquí están dos por acá está el tercero ocho varitos con el helicóptero yo siento que es buen precio no sé ustedes yo siento que si es buen precio como la ve igual y me llevo algo de esto pero o sea como como acabo de llegar tengo que ver primero si no me gasto el billete a ver vamos a seguir viendo que más hay por acá esos me gustaron si no encuentro otra cosa voy a venir por esto si es que todavía están por ahí pero si me gustaron pandilla miren aquí hay algunas piezas también vea lamborghini contact como la ve aquí tiene buenas piezas el señor tiene muy buenas piezas miren estos de hot wheels también vea 10 dólares como la ve 10 dólares de hot wheels no lo que están vendiendo ahorita que en 25 dólares vea no manches están más chidos estos eh oh si están 8 dólares este de acá miren 8 dolaritos igual de hard wheels son escala que escala son esta parece la 1.32 más o menos por ahí no sé la neta no le veo donde está la escala vea 5 dólares vea 5 dólares por aquí a ver que dice ahí dice everything on table 5 dólares no menos ah ok ah 5 varitos 5 dolaritos dice que sin importar lo que tiene el el precio vea este se ve chido eh no sé que sea este algunos 5 packs vea corbex este 5 pack de corbex está de lujo eh y pues igual está en 5 varitos a ver este que es otro corbex vea del 63 no está si tiene tiene cositas aquí el señor eh y es la primer mesa hay un montón de mesas para las troquitas vea a este a ver sacarlo si también me no este este mi amor este no este mi amor este este esta bonita mire este banano manches uy me gustó pandilla vea pero es que yo soy más como de exóticos así más mire aquí está este de oreo ya lo tengo ya lo tengo lo compre otra vez pero es muy buena pieza eh es muy buena pieza porque trae sus sus tablitas movibles aquí si tiene buenos precios el señor ahorita a ver me voy a dar la vuelta y si no este no lo da ah es el mismo que ese a ver si es el mismo ah si es el mismo son los mismos pues déjenme le checo pandilla si no aquí voy a tener que dejarme unos dolaritos es muy buena mesa esta muy muy buenas mesas muy buena mesa déjenme sigo chicano mire y por aquí pandilla vea los carritos como todo de todo moroño eh aquí también puede traer sus chavitos si puede traer sus chavitos y este y agarrar algo para ellos también que vengan aquí como la ve pura mantequita de lechón pandilla mire los skyline este en lo personal me gustó muchísimo este este team transport está muy chingón muy muy bonito vea vea todo lo que tienen por acá o el de car si está bien bonito no ya ves que colecciono pinturas raras mire todo lo que tienen por acá esta serie mire de los x-men la neta las tarjetas están bien chidas no no más ah creo que estos de los nuevos que están cayendo en las tiendas eh ojalá y nos los encontremos pandilla algunos super treasure hunts vea red lines este está bonito eh a mi me gusta este 60 lo están vendiendo está muy bonito este pero yo creo que lo voy a hacer cambiecito por ahí un día un cambiecito vean los tapetitos están chidos estos tapetes vean pandilla un clásico destapadito pero mire 4 dolaritos es buen precio es muy buen precio y estos son los que a mi me gustan aparte que es clásico el Daytona es uno de los que más me late mire mamá está bien chido y me lo disparó la señora y más me gustan más si son sin gastar sin gastar déjame déjame le checo más que por acá por eso traigo a la cazadora mire aquí algunos tarjetas azules esto es lo que yo ando buscando tarjetita azul y no manches algunos lowriders que están bien chidos mire este chelo impala 5 dolaritos si es que estos los lowriders siempre son muy buscados algunos lamborghinis en 3 dólares vean pero busca tarjetitas azules basecitas de metal pandilla 5 dólares el ferrari 2 vean gas monkey troquitas vean esta troquita en 2 dólares no manches 2 dólares esta troquita pandilla como la ve mire 2 dolaritos como la ve le digo que hay que buscarle hay que buscarle 4 dólares 4 dólares ahorita no se si me la voy a llevar pero si esta esta chida esta chida esta chida el minicooper 5 baritos vean 5 dolaritos el minicooper tiene buenos carros vean no mas si lo va a dar un paneito no lo saco porque como estoy a una mano luego para volver a acomodar me cuesta trabajo mire por acá que este es un ferrucho no pensé que era un ferrari es un mustang pero vean 3 dolaritos por el mustang un mercedito vean ya quede todo quede todo 15 el bochito vean 15 el bochillo esta chingon pero no se si pagaré a los 15 vean que buenas piezas tienen por acá 30 dolares este vean algunas troquitas vean para los amantes de las troquitas 3 dolares 4 dolares estos vean como la ve mire este en 10 dolares yo los encontré en un dolarito una vez un dolar un montón de de lorenz si aquí ya están un poquito están bien cuidados pero también ya cuestan un poquito más banda quieren el super treasure hunt 50 dolares esta bien por ese super si vean pandilla coleccionista mire 10 dolaritos los supras 8 dolaritos eso es un buen precio o sea para andar dando vueltas y vueltas y vueltas a la tienda mira aquí tienen 15 esta vean 15 dolaritos estas usualmente las están midiendo como en 25 aproximadamente yo creo que es buen precio tienen los tienen el set de los donde viene el honda yo ahorita ya compré uno ahí arriba al entrar me lo dieron en 10 dólares pues yo una vez lo agarré ya si sale algo por ahí mire las combis en 5 dólares mire 5 dólares 5 dolaritos no manche pandilla la de boulevard en 10 vea ya sabes si usted quiere saber donde están estos shows mandenme mensaje al instagram por aquí por youtube no puedo no puedo mandarle no puedo pasarle las direcciones ni nada de eso por youtube pero este por instagram aunque no me agrega el instagram yo con mucho gusto le paso la dirección y le explico como está esto pero por aquí por youtube no puedo entonces dicho eso vamos a seguirle grabando a ver que más sale por ahí ya compré algunas piecitas pero todavía hay mucho todavía me faltan dos dolaritos mire dos dolaritos cada uno de estos vea dos dolaritos sin tanta vuelta a la tienda como la ve que está chido salir a cazar a tiendas ya no me no me malentienda pero si es de las personas que usted tiene que trabajar no le alcanza el tiempo para andar en las tiendas yo creo que esta es una muy buena opción para darse sus vueltecitas y al fin de cuentas es lo mismo pandilla porque cuando va a cazar le tiene que meter gasolina y le tiene que meter este tiempo y a veces no encuentra nada me ha pasado porque yo salgo a cazar a tiendas me ha pasado que dos horas tres horas y me regreso sin nada entonces yo creo que es unas por otras es una manera diferente de ver las cosas mira que tiene la hello kitty en 30 dolaritos ya tiene años las drag boss en 15 bulebar le quiere todo de todos los precios pandilla así que el precio que más le guste esto dice que a 30 dólares cada uno si ya están vean los clásicos me enamoré de estas piezas la neta esto es a 5 dólares cada una a ver déjame chicos si me llevo algo de aquí este está chingón este está chingón 5 dolaritos que serie es serie 5 esta es la última serie que salió de los clásicos hay 5 series diferentes 5 series diferentes de estos déjame checar que está por aquí esta truquita está bonita 5 dolaritos yo creo que es buen precio por esta truquita yo creo me la voy a llevar déjame checar más por acá que hay vean este lo compré en color azul el el kuda está bien chingón la neta pero no sé si me llevo este o este mire también este está bien chingonzote hoy no 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 pensé que era otro que había visto antes mire 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 aquí está el corbe este es un corbe ah un shelby este si me lo voy a llevar banda mire no manches está bien chingón esta pieza pandilla vean estos dos se van para la casa por acá que más hay déjame checar un puente firebird mire déjame este shelby vean vean no más pandilla no manches está bien chido nomás que es cromado como que no como que se pierde mucho el casting mire este es un Volkswagen que dice karma este es de la serie es 4 vean está muy chingón este no manches déjeme ver estoy chequeando estos dos si este yo creo que mientras esos dos pandilla este también está chida pero todavía no sé si me la voy llevar me gusta bueno está muy chida está mire aguanteme déjeme pagar no manches aquí hay bastante mesa pandilla lo que no hay es billete no manches que es eso guau mira algunas figuras de Toy Soldiers Small Soldiers se acuerdan de esta de esta película vean 10 10 dólares 10 dólares las figuras otros por 600 todos por 600 es que mire está una colección vean la neta este era el el como se dice el protagonista de la de la de la película porque era una película vean como ve este está bien locote este está chingoncísimo van a ver está rifadísima esta figura este mire se ve bien grotesco no te pase el gorgoní también no 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 lo que se encuentra uno acá leo que aquí uno viene y uno no sabe lo que te vas a encontrar por acá algo de Funkus para los amantes de Funkus yo la verdad no le no le entro a Funkus más que a una serie que tengo que me gusta un videojuego algo de rápidos y furiosos mire los ositos vean no manche aire cuidado no te vas a tropezar y si la neta como uno va volteando para arriba de repente se anda tropezando uno con esas pistas garage o no se que sea mire tarjeta si pero yo busco de estas tarjetas azules tarjetitas azules vean aquí hay un aquí hay un porsche dos dolaritos cada carro vean es lo que le digo es base plástica pero está bonita es una buena pieza no me acuerdo si ya lo tengo no me acuerdo pero quiero las bases de metal mire hasta allá abajo también hay figuritas déjenme cambio de de lado dos dólares banda el que guste ya también hay pokemon cards vean no pamachines vean todo lo que tienen por acá vean todo lo que hay por acá le doy un paneito a ver si no lo mareo de toño moroño banda oh mire estos de johnny lining me gustan las pinturas que le metieron a estos johnny lining vean son como las pinturas como de los clásicos aproximadamente algo de figuras por acá también como les decía que es esto de spawn vean no manches a mi si me daría miedo tener esto en la casa la neta yo no tendría esas piezas en la casa no manches veo que hay de todo ahorita le voy a enseñar desde allá arriba cómo se ve acá el show mire hasta playeras tienen hasta playeras tienen por acá banda mire oh a ver qué es esto 45 dólares vean ay qué padre está de anime por si usted no sabe yo me gusta bastante el anime es algo de lo que más consumo hoy en día anime lo que más consumo hoy en día mire 100 baritos 100 dolaritos ese por la neta no conozco la marca no sé de estos no sé de precios pero ahí están 15 dólares en el caído house 15 dolaritos banda no manches como la ve es el azulito 15 dolaritos aquí tienen cosas raras muchas cositas raras está llegando la banda ya se está llenando por acá todo esto mire también chiquitos estos escalo 187 dice ahí mire como la ve también chiquititos vea la palma de mi mano vea bien chiquititos hoy está interesante esa mesa bueno aquí puro nuevo algo nueve son nueve son nueve son diez dolaritos yo veo que en el tiktok se pasan de lanza se pasan de lanza véngase para acá banda es más si vive aquí estamos en el estado de Illinois la neta si tiene que manejar hasta unas tres horas vale la pena vale la pena venir a estar comprando en las redes sociales que a veces se pasan de lanza con los precios mejor véngase para acá y aquí encuentra buenos precios así es como todo hay unos que si están un poco elevados pero hay otros que están muy bien vean todo lo que tienen por acá algo de los veinte dolaritos vean el homero santa claus veinticinco dolaritos no sé por acá algunos chases chases como identificas el chase este tapones verdes o rines verdes y base verde igual hay azules y rojos hay de verde de chile y de mole vean esta truquita está chida miren tarjeta roja es de la caja creo que es de la caja B si no me equivoco el chase de arro de 7-eleven las dachos esta ya la vi en 6 dólares me parece un precio en reventa quien sabe aquí en cuanto las den déjame me pregunto 8 dolaritos las dachos no está bien están como en 10 dólares estas más o menos 10 dolaritos aproximadamente se me hace bien porque aparte nomás vienen dos por caja entonces está bien mira los chidos por acá los super chases este creo si lo tengo no me acuerdo creo que si lo tengo ah si este si lo tengo pandilla coleccionista ya terminé mi cacería miren el día de hoy lo que me voy a llevar me voy a llevar este honda civic por 10 dolaritos yo creo que es un muy buen precio para la reventa me voy a llevar esta troquita costume vea del 56 la serie 5 de los clásicos vea esta fue la última serie que salió en este en los clásics vea que troquita tan más chida está muy chingona 5 dolaritos precio de salida de estos fueron de 3 dólares con 99 centavos por pagar 5 dolaritos solamente es pagar un dólar extra este es este es un shelby de la serie 4 vea es un shelby cobra daytona coupé y vea y vea esta pieza donde está preciosa con su pintura espectra flame cheque muy chida la neta está muy muy padre me va a llevar el daytona también ahora tocó el color rojo banda mire igual estos daytonas en tarjetas están carísimos carísimos pandilla pero caros no los he visto tan baratos y sueltito mire 4 dolaritos es una belleza de carro la pintura que trae ahora si fue el día de los rojitos vea me va a llevar la silverado kaido house no la podía dejar la neta me dio muy buen precio el chavo muchas gracias por si llegas a ver el video ya se la sabe estas piezas están pegando mucho están pegando mucho y vea es totalmente de metal están totalmente detalladas eso si tenga mucho cuidado con las lucecitas porque si se le llegan a caer inclusive este se le mueve un poquito tenga mucho cuidado con esas lucecitas pero de ahí en fuera la troca está o la camioneta está muy muy chida vea estos pagué 15 dolaritos y 15 pagué 30 por las dos piezas el skyline vea le tuve que abrir el motor porque no podía una mano vea su motor totalmente detallado es una muy bonita pieza de colección kaido house lo está lo está haciendo bien lo está haciendo muy bien y como le digo tenga bueno hasta lo acomodo y me compré este este R34 déjame lo destapo está totalmente sellado mire vea ya lo destapé déjame no quiere salir aguante mire aquí está yo siento que estas piezas valen mucho la pena por el precio en el que están saliendo ahorita así que nada más que aquí aquí tiene un detallito no sé por qué venía sellada la pieza pero vea vea esta chulada de carrito igual traen el motor detallado bueno no le pude abrir el cofre pandilla pero que yo sepa si se le abre el cofre vea la pintura que le meten a estas piezas la verdad está bien chido están bien detallados bien detalladitos vea una chulada de piezas la neta y vea es el detalle que le meten al casting está muy pero que muy bien yo estoy muy nuevo en esta línea de Kaido House pero creo que es lo que lo voy a empezar a meter a esta línea en lugar de comprar básicos los básicos los compro pero le cambio las llantas para mejorarlos y quedan bien chidos pues ahí está pandilla como la ve pues pandilla coleccionista mire como está aquí este toy show como les digo si ustedes quieren venir acá con mucho gusto yo les paso la dirección pero por instagram no por youtube está muy muy chido la enorme pandilla y aquí hay que traer billete pues pandilla cuídese mucho constancia y paciencia llévesela tranquila no se aloque disfrute el hobby y pues nos vemos en el próximo video un like por favor un comentario y pues fuga adiós